Todos los días, amanece, amanece. Hacemos todos los días, toca trabajar para comer algo. Nada, no queda más. La aurora no va a contentar. Ni uno al desconocir quién será. Aló. Hola, Luchito. Hola, mi taruguita. A los tiempos, ¿cómo así que me llamas? Nada, Luchito. Solo por hacerte una pregunta. Claro. Dime nomás, dime nomás, taruguita. ¿Sabes qué fecha es hoy? ¿Y qué se celebra? Ah, fecha. Chuta, ahí sí que me jodiste, taruguita. Uh, Luchito. ¿Así cómo? La verdad, no sé qué fecha es tan tarde. Yo de mí vivo por vivir. Yo tengo la culpa por haberte llamado. Lo que sí me estaba acordando, que hoy día toca pagar del agua. Ya nos vemos, nos vemos. No me cortes, no me cortes. Ya me corto. Fecha, me pregunto. ¿Qué fecha estaremos hoy? Ah. La verdad, yo no me recuerdo qué fecha será. ¿Cómo voy a dejar terminando de acabar? Luego voy a estar consultando en el almanaque. Luchito. ¿Cómo vamos? Nada aquí. ¿Ya terminas de acabar? No, pues qué si. Está durísimo esto de acabar. No. ¿Qué? Voy a terminar. Pues siquiera dos días más tengo aquí. Luchito. ¿Sabes qué fecha estamos hoy? Y a otra también que me pregunte. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo que otra Luchito? ¿Quién te preguntó? Ah, ah, nada, nada, Arrodito. Olvídalo, olvídalo. Hásela ahí. Ay, Luchito. Quiero trabajar yo. Luchito. Carajo, ¿qué pasa? Deja trabajar tranquilo. Te traje una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Y por qué? Ay, Luchito. Hoy es 14 de febrero. Día del amor y de la amistad. Ah, cierto, Aurorita. ¿Y qué me trajo, Aurorita? A mí me gustan las sorpresas. Pero, Luchito, cierra los ojos. A ver, sorpréndeme, Aurorita, sorpréndeme. A ver. ¡Tarán! Abre los ojos. Aquí tienes. ¡Guau! ¿Te gusta, Luchito? Aurorita. Primera vez en mi vida que me sorprendes. Muchas gracias. Eres fría, pero te amo. Gracias, Luchito. No, pero a la coronita, no a usted. O sea, que a mí no me quieres. Es que es coronita. Esta es vida. No es la que quita la vida, no. Ya, Luchito. Te dejo para que termines de tomar y termines de cavar también. Sí. Ah, claro. Esto no hay problema. Aurorita, pero traerás otra también. Ay, ya quieres seguir de largo. Es solo para sed. Te traje un hito. Sí, sí, pero así me hiciste trabajo. Ya voy a tener más sed. Ya, Luchito. Me estás dejando terminando todo de cabrón. Yo voy a ir traciendo almuercito. No te preocupes, Aurorita. Así sí, pues. Ya, Luchito. Ya te llamo cuando está listo el almuerzo. Ya, Luchito. Ah, no. Vaya, Aurorita, vaya. ¿Qué dijo? 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Con razón que estaba llamando a mi taruguita. Preguntando de la fecha. ¿Cómo así que voy a olvidar, pues? Y ahora un problema. ¿Qué llevo para mi taruguita? ¿Y cómo me escapo de la Aurorita? Oh, no. A ver, piensa, Lucho. Piensa, piensa, piensa. Pero de ir, tengo que ir eso sí. ¡Ya sé! Justo hoy día, pues, 14 de febrero, cobre el bono la Aurorita. Y justo creo que estaba olvidando. Voy a hacer acuerdos para que vaya a cobrar el bono y yo me voy a encontrar con la taruguita. Alguna florcita, alguna cosa tengo que llevar. El caballo, otro día. Caballo, hoy es el día más importante. Coronita, nos vemos. Aurorita, Aurorita, Aurorita. ¿Qué pasó? ¿Qué me te dijiste que soy? Oye, 14 de febrero, cobre. Oiga, Aurorita. ¿Qué? ¿No se te olvidó algo? Pero es que no olvidándome, yo te estoy dando un regalito. Aurorita, ¿qué? Hoy no cobras el bono. Ah, cierto. Cómo se me va a olvidar. Gracias, Luchito, por hacerme acordar. Estamos para ahí, ya está, Aurorita. Y ahora, Luchito, dame viendo las olitas. Ya regreso cobrando. No, de eso no te preocupes. Ya, Luchito. Ya voy. Ya tienes que dejar de pasar, Aurorita. Guardará nomás lo que usted quiera, Aurorita. Sabía que ella no va a resistirse. Ahora sí es mi oportunidad. Voy a meter con mi taruguita. Estas son las olitas. Voy a dejar apagando. Y me voy, me voy a gastar. No sé qué pasará con mi taruguita. Bueno, ella misma estaba llamando. Oiga, ¿pero qué? ¿Me iré con las manos vacías? No, 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 no. Puede mandarme hablando, más bien, con las manos vacías. Ya sé. Voy a llevar las flores de mi Aurorita. Algo mío. A ella le encantan las flores. Voy a llevar esto. Solo a mi amiga se le ocurre regalar a este perro. Pero regala, regala. Angelita, ponte guapa. Ponte guapa. Ponte la ropita, ¿ya? Ponte, ponte la ropita, ponte. Échate ahí, ponte la ropita. Te parece más guapa. Eso sí es. Cómo te quedas de hermosa. Esto algo, algo mío. Perritos le dicen a estas flores. Quisiera mejor un perro en vivo para llevar. Pero bueno, algo mismo. Vecinito. ¿Qué pasa, Luchito? ¿Qué más, Vecinito? ¿Y qué haces con ese perrito? No, que a usted no te gustaban los perros. Es que me regaló mi amiga, pues. ¿Qué puede hacer? Regala, regala. Ah, eso sí, pues. ¿Y por qué te regaló? ¿Por qué te regaló? No sabrás. No, no, pues. No sabía, no estoy preguntando. ¿Qué voy a preguntar? Me regaló por catorce de febrero, pues. Ah, por catorce de febrero. Sí. Por ahí me regaló. Oye, Lucho. ¿Y tú por qué tan contento? ¿Qué se me nota, Vecinito? ¿Cómo no se me nota con la cara de tontonazo que tienes? Oiga, Vecinito, es que... Es que no es para menos, pues. ¿Qué, pero qué? Estoy yendo a encontrar con la Taruguita. ¿La Taruguita? Por catorce de febrero, pues. ¿Taruguita? Sí. Ya cambia, hombre. Ya no seas así. No, pues. Una vez al año no hace daño, pues, Vecinito. Oye, déjate de cosas, hombre. Ya cambiando de coles a nabos. Véndeles, perrito. ¿Perro? Sí. Pero, según conociéndote a usted, segurito usted como... Ni usted no comes. Al perrito es de... Hacer bien flaquear de hambre. ¿En serio? ¿Cómo no voy a comer? Si yo me voy a comer en el restaurante, ahí puedo llevar. No, yo no te creo, Vecinito. Mejor véndame, Vecinito. No. Pero sí tendrás plata. Bueno, ahorita, ahorita no tengo, pero en la tarde ya voy a tener... Ya la aurorita viene cobrando el bono, y ahí pago. No, no, no. ¿Cómo eres? Ven, ven, ven. Mejor. Sí, sí, ven. Yo en la tarde ya. Oye, pero 50 dólares valerás. Bueno, ya has de rebajar, pero en la tarde te pago este... Vecinito. Sí. Ya, ya, ya. Te vendo, te vendo. Pero de tarde, si no me pagas, yo cuento todito a Aurora. No, no, no. Esto ya... Yo ya te pago. Como... Va a cobrar una buena plata la aurorita. Ya, ya, ya. Pero seguro de tarde. Se fue comprando. A mi perro ni me gustaba también. Mejor voy a almorzar. Más tarde. ¡Eh, Luchito! Ven acá. ¿Y quién está haciendo marcado perro? Ya valió. Nada, Aurora. ¿Y a dónde está pasando? Nada, pues, Aurora. No ve que usted mismo dijo que... que hoy es 14 de febrero. Y bueno, quería darte una sorpresa, pero... Pero bueno, ya no es sorpresa usted. Tenga, Aurora. Este regalito es para usted. Ah, ¿era para mí? Sí. Gracias, Luchito. Sí. Ay, cómo me... Encantan los perritos. Tan bonitos. Es que tú detallista, y yo también detallista. ¿Y a dónde compraste? Aunque no te merece, pero bueno, Aurora. Ah, sí. Usted también ves. Se me olvidaba. Ay, Luchito, pero parece que tú mi flor has traído. Pero bueno, ella recibe a Aurora. Ya, gracias. Oye, Aurora, este... Tan bonita. Y esto no es todo, verás. ¿Qué? ¿Algo más? Verás, este... Delante de la casa, yo me voy a la tienda a venir comprando un vinito, unos chocolatitos, para celebrar en la noche, como usted se merece. Gracias, Luchito. Es tan detallista. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que últimamente me estoy cambiando. Ya vuelvo, Aurora. Ya, ya, gracias, Luchito. Después paro en la casa. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! Carajo, se dañó mi plan. No sé cómo viene esta aurorita, esta misma. Si, esos regalitos yo estaba llevados para mi taruguita. Y ahora, ¿cómo que llegaré? Ya tengo que ir a buscar por ahí, para arriba, para que había un huerto por ahí. Más sea, va a tocar ir a coger lo ajeno, que también para... Lo hecho es que no tengo que llegar con las manos vacías. Me voy nomás. Y por cierto, yo lleno sin hacer el plan con la taruguita. Tengo que asegurar esto. Supongo que me estoy yendo en vano. Que de pronto no esté desocupado, ahí sí me toca ir mejor celebrar con mi aurorita mismo. Voy a venirle a mano, para ver si está disponible, según eso. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Hola. Hola, taruguita. ¿Qué quieres? No estés enojadita. Oiga, este, taruguita, ya me acordé de la fecha. Esto del 14 de febrero. Por fin te has acordado. Sí, sí. Ha sido una fecha especial. Disculparaste. No, no he entendido. Yo también ando medio perdido. Ha sido el día del amor y la amistad. Pues, nuestro día, este taruguita. Yo por eso te vestí así. Tú no te das cuenta nada. Sí, sí. Disculparas, taruguita. Caramba, lo que pasa es que ando medio ocupado. Ando, este, mi mente, mi mente media en otro lado. Disculparas nomás. Oiga, este, sí podemos vernos. ¿Pero adónde? A ver, te mando la dirección por el WhatsApp. Ya, pero que seas seguro y no me mientas. Pero, ¿cómo vas a escapar de tu aurorita? Taruguita, no te preocupes. Ya me escapé. Hace fuego, ahorita ya estoy yendo a la encuentro. Antes no falles, ahorita, ya sabes. Nos vemos, nos vemos. Caramba, ¿y ahora qué llevar ahí para mi taruguita? Todo lo bueno que estaba llevando, ya se llevó la aurorita. Y ahora, al ser malo, pues, llegar con las manos vacías. Justo ha habido ahí unas flores. Todo voy a hacer por el amor. Voy a coger lo ajeno. ¿Qué también para hacer? Quizá no me vea nada. Esta se merece mi taruguita, pues. Una rosita también. ¿Y ahora quién está robando mis flores? ¿Con qué derecho? Todavía aquí cogiéndome tu alza. Ahora me va a ver. Ya valió. ¿Con qué derecho tú estás cogiéndome las flores? Está bien, está bien. ¡Méjate esto! No, 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 no. ¡No, no, no! No, bueno, se la puso que vi lo peor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya creo que se fue la señora. Voy a traer mi gorra. Sin gorra yo no puedo ir. Otra vez metido. No lo sé, yo vine, estoy por la gorra. ¡Ve, sí! ¡Lágrase! Ya, aquí no, mi cabal. Apúntele bien. Habla pelucón. ¡Oh, my God! Habla bonito. ¡Yubry food! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Guau! ¡Esto es el paraíso! ¡Guau! ¡De dónde, chiquito! ¡Cállate mejor, sí! ¡Cállate, cállate! Aquí dije que voy a esperar la taruguita. Ojalá ya esté viniendo. Aquí voy a esperar. ¡Ay! ¡Qué dolor de la espalda! Ese señor también más me manda castigado. ¿Por qué recorre las florcitas? Esto ya viene, ya viene, ya viene. Vamos a ser así, flores, que lo voy a esperar. Lo importante es mi presencia. ¡Je, je, je, je! ¡Hola, mi taruguita! ¡Tú vas a ir puntual a la hora! ¡Yo me atrasé! ¡Ya sabes un punto! ¡Yo pensé que tú me ibas a mentir! ¡Por el amor que te tengo! ¡Vos vas a ser mentiroso! ¡No, no! ¡De antes era mentiroso! ¿Y cómo mentiste a la aurora para escapar? Bueno, ya me inventé una mentira. ¡Ah, no es cierto! ¡No es mentira! ¿A ver, qué dijiste entonces? Es una verdad. Yo le mandé a cobrar el golpe. Yo le dije, toca, de eso me aproveché. ¿Y ella creía en esa fe? Sí, sí, sí. O sea, es una verdad, es una verdad. Oye, taruguita, ¿qué sí me extrañaste? Un poco, no mucho. ¿No es mucho? No. Porque tú siempre vives solo con la aurora en mi miento. Por eso mejor ya prefiero alejarte de ti. Alejo, no, 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 no. Eso, 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 Dios no nos permite. Estos dos corazones tienen... Es que nunca deja en paz la aurora. Sí, 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 pero de aquí en adelante creo que ya la cosa va a ser este... No, tú solo dices así, pero en cualquier momento ya se aparece la aurora. No, 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 ahora, ahora ya no. Y verás, ahora también mismo se aparece la aurora. No, 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 eso sí, Dios no permite. Eso, eso, ya no. Ella ya está ahí. Ya le dejé engañando también. ¡Guau! ¡Qué hermosos lugares! Y también vamos tomando unas fotos aéreas. ¡Guau! Oh my God, qué hermoso paisaje. ¡Guau! Es una maravilla. ¡Yes! Es lo mejor que me puedo llevar yo de acá. ¡A cabezón! ¡Oh! Buenos días, jovencito. ¿Qué estás viendo, jovencito? Aquí estoy viendo el hermoso paisaje que hay aquí. ¡Ay! Es que está volando, ¿está de usted? Sí. ¡Ay, es de usted! Está bonito. Voy a degustarlo un poquito. Mire, mire, señor. Se ve todo desde arriba. ¡Ay, qué lindo! Mira, son los hermosos paisajes que hay acá. ¡Ay, jovencito! ¿Puedes acercar para ver a ese señor que está ahí? Sí, claro. Mire. Un poquito a la derecha, a la derecha. A la izquierda, a la izquierda, un poquito. Baje más, baje más, jovencito. ¡Ay! Parece que es mi lucho. Sí, él mismo, con taruga todavía. Y yo esperando como tonta en la casa. ¡Ay! Gracias, jovencito. Gracias. Ahorita me voy a buscar. Gracias, jovencito. Hasta luego, jovencito. Ok. ¡Oh, my God! Esa señora para más brava. Guau, la paliza que le está dando. No, no, mejor me voy de aquí porque luego me voy a meter en problemas yo también. Ya, muévete rápido a la casa, muévete. Sí, en la casa vas a ver, Luchito. ¿Cómo vas a ver? ¿Qué estás separado ahora? Espera un momentito para explicar. ¿Cómo? ¿Qué vas a explicar? A ver, a ver, Lucho. A ver, lucho. Decidite, ¿con quién te quedas y con quién te vas? Ya, muévete, me voy a ver, es que ya estamos los dos aquí. ¿Cómo dijo la canción? ¿Cómo la canción? Pero rápido, rápido. No había escuchado esa canción que dice... Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora... No sé, algo así que dice. ¿Cómo que dos mujeres, un camino? Bueno, es en serio, verán, Dios mío. ¿Qué hago si a las dos las quiero? ¿Cómo vas a quedar a los dos? Con toda mi mierda. ¿Sabes qué, taruguita? Ni para ti, ni para mí. Mejor mandemos ahí. No, 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 ¿qué me van a aceptar ahí? Me voy a querer ahorita. Tradicionero, ya que nunca más me vas a volver a ver. Nos vemos. Aurora, Aurora. Taruguita, ¿con quién mismo me voy? Oh, me voy, me voy. ¿A quién me va a meter el problema? La gente de acá es muy brava. Carajo, mejor me voy con mi aurorita mismo. Más vale lo malo conocer que lo bueno por conocer. Aurora, Aurora. Espérame, Aurora. Aurora. ¿Qué quieres, taruguita? ¿Qué quieres, taruguita? Yo ya te he dicho que te voy a encontrar, o vaya así que no me hagas porque déjame en paz para yo vivir sola. Tanda de suerte. Quédate ahí, o sea, te ando con carrucita mejor. Tanda de suerte. No quiero que me se me la santa. No quiero que me se me la santa. No quiero que te he selecita mejor. No quiero que me se me la santa.